Cyberpunk 2077 ha sido un juego muy polémico desde su salida y bueno en este día de hoy vamos a hablar si vale la pena jugar aún así en Xbox One este juego que bueno desde un inicio salió como un meme y ustedes se pudieron dar cuenta por las redes sociales así que bueno el día de hoy vamos a hablar si vale la pena jugar Cyberpunk 2077 en la Xbox One y bueno yo en mi caso tengo la Xbox One FAT para probarlo así que bueno desde mi experiencia de uso y de haberlo jugado pues bueno les voy a dar mi experiencia más final a día de hoy y bueno como hace poco salió el parche de actualización 1.61 pues bueno en el parche 1.6 llegó lo que es la actualización más grande que tuvo y la última que va a tener de Cyberpunk 2077 que se basa en lo que es la serie de Netflix que en parte está bastante bueno porque el contenido ha llegado y bueno es algo que nos prometieron y que llegó así que por eso está bastante bien y bueno vamos a hablar del rendimiento del juego y a nivel de experiencia del juego que tal está el juego entonces bueno primero que todo vamos a hablar del apartado del rendimiento que bueno yo creo que es lo más importante para que la experiencia del juego sea lo más amena posible para poder disfrutar de este juego que la verdad bueno ha mejorado bastante a decir verdad yo hace poquito hice unas pruebas de friend rate test donde podemos ver los gráficos y los FPS obviamente no y podemos detallar de que el rendimiento se ha mejorado bastante bastante un poquito y más que todo en las circunstancias donde hay mucho caos por decirlo así donde hay disparos y vamos moviéndonos durante el juego se ha mejorado bastante aunque bueno todavía peca de carencias técnicas todavía que si se notan demasiado en algunas zonas y bueno lo que ha pasado en sí básicamente es que bueno el rendimiento trata de mantenerse a 30 FPS como objetivo aunque si hay caídas hasta los 25 o 26 FPS pero más de ahí no baja listo Mr. Axe así que eso es un punto bastante bueno que bueno lo que va a pasar también es que hay ciertas zonas del juego donde digamos si vamos al centro de Night City donde hay muchos NPCs, carros lo que va a pasar es que la resolución se va a volver una resolución dinámica y se ve como borroso a lo lejos entonces eso va a pasar o si no también va a pasar es que el juego bueno en la imagen se va a ver como unos punticos y se arruga un poquito la imagen y trata de perder resolución así que eso tienen que tenerlo en cuenta porque a nivel gráfico yo creo que están intentando bueno solventar lo que es los FPS quitando o bajando la resolución y colocándola de forma dinámica obviamente el juego ahora ya no pasan bugs y problemas o errores gráficos graves pero el problema los problemas que habían antes ya no pasan obviamente no así como antes que era un desastre total que era casi injugable y bueno los bugs durante las misiones se las pueden pueden estar tranquilos porque ya no hay ya no hay problemas lo que tú digamos baja en el coche y la gente se desaparece o hay carros que desaparecen y desaparecen aparecen y desaparecen cosas así que la verdad eso ya se solucionó o hay veces pasada que tú disparabas y los NPCs mientras tú girabas la cámara desaparecían cosas como esas ya se arreglaron la mayoría de las cosas básicas del juego bueno las mecánicas del juego que bueno llenan de vida lo que es la ciudad pues eso sí se ha arreglado y lo cual está bastante bueno porque antes no pasaba eso antes sí estaba totalmente destruido y bueno lo cual a nivel bueno de experiencia se ha mejorado bastante lo único que peca sí es el rendimiento y las caídas de resolución que sí se notan un poquito en algunas zonas pero bueno depende de cómo antes en la ciudad se va a notar un poquito o menos listo así que bueno eso es como información más que todo en rendimiento y por aquí van a estar viendo unos gráficos que estoy dejando y se pueden dar cuenta de eso ustedes mismos y bueno y el gameplay que van a estar viendo de fondo es totalmente grabado con la misma consola jugando el mismo juego para que vean la capacidad técnica de esta consola y a la vez ejecutando el mismo juego que la verdad es que va bastante bien incluso grabando con la misma consola y si no graban pues bueno el rendimiento es casi lo mismo no hay mucha variación que yo he notado entonces por eso es un punto muy a favor así que bueno mis cracks yo creo que el rendimiento bueno sí se ha mejorado bastante y bueno y a nivel de contenido pues bueno como saben la última actualización grande fue la 1.60 que ya salió hace poquito a la par con la serie Netflix que bueno se trató de meter contenido y bueno algunas cosas pero como sabemos el gran parche o gran novedad pues el gran paquete grande que va a llegar va a ser para el otro año con el nuevo DLC de Phantom Delivery que ese si va a agregar un contenido mayor que fue lo que nos prometieron y gratis obviamente como ya habíamos pagado pues obviamente debería haber llegado pero solo se anunció para la nueva generación y para PC claramente esta es una versión de Xbox One y bueno la versión de Play 4 también va a pasar lo mismo así que en estas versiones la desventaja es que no vamos a tener más contenido solo vamos a tener digamos actualizaciones o parches pequeños para mejorar bueno de pronto algunos bugs que hayan quedado o parches de actualización para optimizar el juego en la consola porque de resto nos vamos a quedar totalmente ya sin contenido y todo lo que ya salió pues bueno lo podemos seguir disfrutando claramente pero bueno ese es el punto que yo quiero tocar porque es que como ya no va a haber más contenido obviamente vamos a pagar el mismo precio por menos contenido porque el juego incluso corre bueno no corre excelente obviamente ustedes lo saben ustedes lo saben si entonces la verdad es que estamos pagando un precio muy elevado por un juego que está primero que todo todavía no está totalmente bueno solucionado por decirlo así está como más o menos se puede disfrutar un poquito mejor que antes obviamente eso si lo digo pero aún así sigue con carencias técnicas y carencias gráficas que pueden mejorarse pero eso ya conlleva más tiempo pero por ahorita pues si ustedes lo quieren comprar pues si lo compran a precio regular o normal pues la verdad es que van a estar pagando demasiado por un juego que está a mitad de camino y es que ni a mitad de camino porque le hace falta mucho por mejorar a nivel gráfico y a nivel de contenido pues ni se diga porque ya va a ser lo último así que si ustedes pagaron por solo la versión de Xbox One pues ahí si va a estar complicado porque bueno si se lo quieren comprar mejor no lo compren y bueno ahorita vamos a hablar de eso que versiones comprar y en que formato sea físico o digital y ahorita les voy a dar mis recomendaciones en base a mi experiencia para que puedan ahorrar algún dinero y también a futuro puedan sacarle provecho a este juego que la verdad es que eso es lo importante sacarle el mayor partido a este juego con el menor tiempo con el menor dinero posible que eso es lo más importante para poder ahorrar dinero y llevarse una experiencia bastante buena así que bueno y bueno mis cracks yo creo que lo más importante es ahorrar dinero en todo lo que se pueda y bueno mis cracks así como les decía pues estamos pagando más por un juego que está a medias y con menos contenido porque obviamente los DLCs que iban a llegar lo que dijo CD Projekt Red era que iban a ser gratis así que por eso pues yo creo que bueno deberían haberlo metido también el nuevo contenido grande que va a venir para el próximo año pero hoy parece que no va a llegar por bueno dificultades técnicas me imagino así que bueno es entendible claramente pero no el precio el precio no es entendible porque está demasiado gostoso así que bueno a nivel de eso vamos a hablar ahora sí en qué formatos vale la pena comprarse o en qué condiciones vale la pena comprarse este juego y bueno primero que todo pues la primera condición es que yo creo que muchos han de tener la consola la Xbox One o la One S o la One Fat que el rendimiento va a ser muy similar en la One X yo creo que el rendimiento va a ser muy bueno así que en esa consola no lo vamos a hablar solo en la One Fat y la One S que yo creo que es la mayoría que la tienen así que bueno primero pues recordarles que este juego pues lo pueden comprar en formato físico y digital así que en qué formato deberían comprarlo pues bueno si ya tienen la consola pues me imagino que quieren jugarlo sí o sí y si no tienen dinero para comprarse una otra consola de momento pues comprarse una consola nueva generación pues lo ideal sería jugarlo en esta generación que la verdad es que se puede disfrutar más o menos no puedo decir que se puede disfrutar bien pero con lo que hay pues yo creo que se puede disfrutar bien lo que es la historia que está bastante buena a nivel rendimiento si peca un poco donde hay digamos como disparos o cosas así que la verdad es que ahí es donde sí peca un poco en rendimiento y eso pero la verdad es que la mayoría de las cinemáticas son como más calmaditas en algunas ocasiones más que todo al inicio y bueno después del intro siguen como unas cinemáticas un poquito suaves y la historia bueno en parte se puede disfrutar bastante bien y bueno el potencial gráfico que van a ver pues es que es una maravilla verlo en esta consola que la verdad es que yo hasta hay veces no me lo creo que esta consola pueda correr estos gráficos obviamente le falta pero pues ahí está la inclusión la verdad es que esta consola a pesar de que ya tiene casi una década la verdad es que mueve cualquier cosa y ahí se pueden dar cuenta que con más optimización yo creo que este juego puede lucir bastante bien con gráficos bueno casi next gen por decirlo así eso ya es como un mérito propio pero bueno mis cracks aparte de eso obviamente el juego luce bastante bien y yo creo que si se lo quieren jugar en esta consola deben si o si pensarlo muy bien y bueno la opción que yo les doy es que si lo van a comprar y si no tienen otra consola pues de momento pueden comprarlo en formato físico de segunda mano que eso lo pueden conseguir muy barato incluso si se aburren del juego lo pueden volver a vender y recuperar algo de dinero así si no les gusta el juego pues lo venden y pasan de largo y se compran otro juego y así se lo disfrutan y al menos tienen la experiencia de momento porque obviamente en la Xbox One y en Play 4 si sube un poquito todavía de rendimiento y caídas de resolución y algunos bueno bugs que pueden pasar no digo que no pero si pueden pasar así que por eso tienen que tenerlo en cuenta y es la mejor opción es comprarlo de segunda mano no lo compren nuevo porque la verdad les va a salir muy costoso aparte de que el nuevo contenido no va a llegar entonces se va a quedar un poquito limitado listo mis cracks y bueno pues la otra opción que yo les doy es como a largo plazo y traten de comprarlo ahorita que estamos en el Black Friday de diciembre ya estamos en buenos descuentos incluso ahorita estuve viendo la tienda y hay buenos descuentos y bueno la verdad como yo Cyberpunk yo ya la había comprado pues no me deja ver a cuánto está descuento pero yo creo que está a mitad de descuento o un poquito más así que ahí pueden aprovechar y si van a comprarlo como les digo cómprenlo en digital pero la versión multigerenacional si me entienden que digamos ustedes compran la versión de Xbox One y la versión de Series S por un solo precio o sea que si ustedes digamos en este tiempo tienen la Xbox One que de aquí a un momento o de aquí a un año o de aquí a unos meses ustedes se compren la nueva consola pueden tener este juego con los gráficos de nueva generación y con todo el progreso y también con todo el nuevo contenido totalmente gratis con un solo pago que hagan así que ahí pueden aprovechar la oferta ya que estamos ahorita en Black Friday yo por eso quise hacer este video para las personas que de pronto quieran este juego ya que últimamente con lo que es la serie de Netflix este juego está teniendo bastante popularidad y la verdad es que este es un juego que sí o sí deben probarlo por alguna vez en su vida que la verdad es que es muy bonito de verlo incluso bueno ya con el tiempo si pueden se comprar una consola nueva generación entonces este video es enfocado más que todo a eso si quieren pueden invertir una sola vez y tener el juego para la nueva generación incluso ahorita pues si quieren y si solo tienen una consola pues pueden probarlo en esta que la verdad se van a maravillar de como es el juego de bonito es que solo andar da gusto parce da gusto andar por el juego Planet City y todo eso incluso dentro de las misiones es una locura gráfica la verdad y bueno pues así como les decía deberían comprarse solo la versión multigerenacional ya que en ese caso cuando lo compren pueden tener bueno la versión para Next Gen y la All Gen así que todo el progreso o que hagan en la All Gen también lo pueden tener y bueno hablando de Xbox pues como sabemos todo el guardado se hace en la nube así que por eso no van a tener problemas entonces bueno como el guardado de la nube es gratis no les va a tener problemas para cuando se compren su nueva consola pueden seguir con el mismo progreso y aprovechar todas las capacidades técnicas de la nueva generación incluso con el contenido nuevo que viene de Phantom Delivery que bueno yo creo que esa es la única ventaja que yo le veo si lo pueden comprar cómprenlo así mis cracks porque la verdad si no es por eso yo no lo compraría porque si van a comprar solo la versión de Xbox One en físico o en digital la verdad es que no valen la pena porque a pesar de que el rendimiento pues está más o menos si me entiendes y bueno la historia eso sí ya es a gustos pero pues a mí sí me ha gustado la verdad pero pues la experiencia debido a ese rendimiento y a los gráficos un poquito inferiores se va a dañar un poquito la experiencia de juego entonces eso yo creo que no debería pasar en una consola y bueno una consola obviamente está destinada para que el juego corra lo mejor posible con los mejores gráficos pero eso no pasa en este juego entonces es como una limitación pero si no tienen de otra forma de jugarlo en otra consola de la nueva generación o en un PC pues la verdad es que esa sería la única opción mis rey para que la puedan comprar y bueno pues esa es la única forma que vale la pena es desde mi experiencia porque obviamente yo lo compré así mismo como les digo yo solo lo compré la versión multigeneracional en descuentos de bueno de hace un tiempo no me acuerdo en qué fecha fue que lo compré pero bueno yo lo compré así mismo entonces para que ustedes puedan hacer la misma técnica y no gasten demasiado dinero porque la verdad si lo compran así gastan mucho dinero y se van a quedar cortos más que todo en contenido y no cometan el error de comprarlo en digital y versión única de Xbox One porque ahí sí va a estar un poquito complicado aunque claro la versión de Xbox One la pueden seguir jugando en la nueva generación pero lo que va a pasar es que no van a tener el nuevo contenido ni nuevos gráficos ni nada de eso o sea que de aquí a un tiempo pues ustedes van a tener incluso más cosas ahora que salió el FSR 2.0 incluso pueden poner el Ray Tracing un poquito más avanzado o cosas así no se sabe ¿no? en la nueva generación pueden poner cosas más locas incluso ahorita con el nuevo parche de Phantom Delivery cuando llegue pues pueden meter algunas cosas multifugador y todo eso entonces ustedes pueden aprovecharlo y ahorita que bueno está teniendo auge el juego otra vez pues debido a que se está arreglando poco a poco y la versión pues ya está siendo muy óptima para jugar en cualquier versión obviamente en la All Gen si sufre un poquito pero en la Next Gen ya está bastante bastante bien así que bueno miscracks ahí les dejo con la inquietud y la verdad es que si van a comprar este juego cómprenlo de la siguiente forma que la verdad es que como estuvieron viendo durante todo el video estos son los gameplays que yo grabé directamente con la misma consola corriendo el mismo juego así que bueno miscracks la verdad es que se puede disfrutar bastante bien y bueno esa es la conclusión final así que si lo van a comprar cómprenlo en físico pero de segunda mano o en digital con descuento tratan de buscar un descuento lo mejor posible busquen un descuento y la versión multigerenacional listo miscracks así que bueno yo me despido cualquier cosita pues bueno me dejan aquí en la caja de comentarios no se olviden suscribirse para las nuevas y darle ahí a este video para que me ayuden ahí a crecer y ayudar a más personas y bueno miscracks yo me despido y nos vemos hasta la próxima no se olviden Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video